El Manchester City, vigente campeón de la Premier League, no pudo mantener su pleno de victorias y tropezó este sábado, en el primer partido de la tercera jornada, en casa del equipo de Raúl Jiménez, u Wolverhampton, 1-1. Al conjunto del español Pep Guardiola, que hasta la fecha había derrotado al Arsenal, 0-2, y a Ludersfield a un 6-1, lo salvó el defensa y Merit Laporte, quien, con un gran cabezazo su primer gol con la camiseta del City, subió las tablas al marcador después de que Willy Bolli adelantara a los locales con un polémico tanto con la mano. Bolli golpeó a los citizens a los 12 minutos del segundo tiempo tras rematar desde el suelo y con la mano un buen centro de Joao Mogutinho. El colegiado no vio la mano flagrante y la ausencia del VAR, el árbitro asistente de vídeo, en la Premier League no ayudó ante las airadas protestas de los futbolistas visitantes. Sin embargo, el campeón logró salvar un punto en el 69 Merced a un cabezazo imperial de Laporte a centro de Hila y Gundogan tras una falta lateral. El equipo de Nuno Espíritu Santo pudo haberse ido de vacío del duelo, ya que el City se topó hasta tres veces con la madera, primero Sergio Agüero y Raheem Sterling en el primer tiempo y después el Kun con un lanzamiento lejano en el descuento de la segunda mitad. Con este resultado, el City suma dos triunfos y un empate y se mantiene temporalmente en lo más alto de la Premier League, mientras que Lul sigue sin estrenar su casillero de triunfos en su vuelta a la división reina del fútbol inglés y acumula un empate y dos derrotas. Más noticias en MSN Tigres confirma si Damsa va o no a Europa Chivas da golpe de autoridad a un Atlas que no gana ni anota. Más noticias en MSN Tigres confirma si Damsa va o no a Europa Chivas da golpe de autoridad a un Atlas que no gana ni anota.